¡Hola amigos! Bienvenidos a este, vuestro canal, The Ewan Plex Pop. Hoy vamos a continuar con otro capítulo de The Walking Dead, una nueva frontera. Yo soy Fran. Y yo soy Lian, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. Vamos a empezar el capítulo 2. Así que a ver, ¿qué es lo que nos depara? Porque en el último capítulo pasaron cosas bastante interesantes y nos quedamos en un punto muy delicado. Así que vamos a ver qué tal nos va en este. Pues sí, sobre todo con la muerte de Mariana. Sí, como sabéis nos vamos turnando y vamos haciendo un episodio manejando el mando y tomando las decisiones Fran y otro yo. Así que bueno, pues como en el anterior le tocó a Fran, pues hoy me toca a mí. Así que vamos allá. No sabemos que nos vamos a encontrar, sobre todo zombies. Sí, eso seguro. Ahora nos harán un resumen, digo yo, de las decisiones que tomamos, ¿no? Bueno, un resumen del capítulo 1, ¿no? De lo que pasó. Por favor, déjame hacer las pastillas. Es lo menos que puedo hacer. No, mira. Es como... El pasado, estamos viendo el pasado. Bueno, yo he intentado ser un caballero. No, no voy a estar aquí mucho tiempo. Just... You know, gotta... Get back on my feet a little. You're right. I don't mind. Pero David dice. ¿Es eso? Quizás un poco. No, en realidad, olvidé lo dije. Eso no fue para mí... Just olvidé, desculpe. Es siempre hablando sobre cómo no estoy cerca de ahí. Y luego cuando estoy aquí, él acta como no me conoce. Es complicado. Bueno supongo que ahora veremos el motivo por el que tuvimos que ir y nos perdimos la muerte de nuestro padre. Tiene más bien pinta de que nos va a contar la historia entre los hermanos. Lo que está claro es que había temita de antes de antes, esto venía de atrás, hicimos bien y darles un beso. Debería preocuparte más por tu mano. Debería preocuparte más por tu mano. Aquí curan las heridas de una forma muy extraña. Ay, ay, ¿qué hago? No. 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 Ya ¿Pues no puedo hacer eso? No puedo hacer eso. Estabamos hablando de viajar, y yo solo... No, definitivamente no dije eso, de todo. Tres días, y luego quiero que te despliegue y despliegue a la puerta. ¿Estamos claros? Bien. Javi, ese es mi esposo. Estamos casados, en caso de que te olvides, eso es para la vida. Bien. Has tomado la mejor decisión. Es que no viene bien traducido, a ver. Es que yo no quería hacer eso. Será estúpida, pues ya me cae mal. Ahora me voy a ir con la enfermera. Ya no puede, ya... Le has dado un beso en el futuro. Muy bien, Clay. Ahí, atenta. ¿Qué pasó? Seguro. Ay, pobrecita. Qué pena. La pobre que no tiene culpa de nada. Yo ya he construido una caja para ella. Gracias. Pobrecita, va, monto la cabeza encima. Pobrecita. Pero así es la vida del superviviente. Sí. Es que en una situación así... Ya supongo que te acostumbras a que vayan muriendo tus seres queridos, ¿no? Que viene a calcular tamaño, ¿no? Madre mía. Hombre, creo que le sobra un poco, pero... Bueno, no ha sido culpa suya. ¿Qué le digo? Creo que sí. No puedo dejarla sola. Eso es porque... Tú eres un buen hombre. No soy bueno suficiente para salvarla. Pero tú has gastado a tu gente tiempo, pero... Eso es lo que importa por algo. Bueno, cubrir tumba o... No, no, vamos a dejarle su casa. No, no, vamos a dejarle su casa. Ella ha llevado esto alrededor por años. Qué pena, vamos, todavía me da pena de haberle el tiro en la cabeza. Es que... Fue una escena muy fuerte, ¿eh? La verdad es que como te vas a darles a eso... Vas a llevar tu ratito, ¿eh? Te lo ha llevado un ratito, ¿eh? Uy, qué rápido. Joder, que rápido la llenado, ¿no? Impresionante Aquí no hay tiempo para lamentarse, hay que... Está con los ojos muy abiertos Saca la pipa Saca la pipa Saca la pipa ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Clem? A lo mejor me suena de eso No por elegir, fue malo, estoy suena de estar vivo ¿Qué quieres decir, Stock? ¿Eres un prisionero? Me salió, eso es todo lo que importa Ok, ok, si no quieres dar más información Buena, justo como siempre lo querías Va, quédate conmigo Quédate Nada, oye, que la chica azura Mira, 21-12 que tú tienes Ha habido una especie de pujo ahí cuando ha ido a salir el coche De nada aprendí a conducir, Clem Le podría haber puesto una margarita o algo a la tumba, ¿no? Podría haber cogido un sushi del chaval Pero vamos, que la tía conduce menos que yo Hay que ver, Clem Que secretos ocultas Que ha pasado mucho, eh Todo es tan extraño Ya han pasado unos pocos de años, eh, ya empezó mucho chica Todo esto es una trampa A mí este sitio no me da buenas pinas, eh No, no, no ¿Cómo se va? Nada, no te despidas ni nada, ¿para qué? Mi familia... ¿Eleanor llevó aquí bien? Ella lo hizo Aunque, bien, no es la palabra que usaba para describirlas Eleanor ha estado haciendo lo que puede Lo mejor llegar a la infirmaria Eh Bienvenido lo más rápido que podía Si, 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 si. ¿Se va a morir? No puedo perderla. No me parece bien. No me parece bien que se muera Ella es feliz de la vida, ¿sabes? Porque parece que está un poco recelosa Quería temirte con nosotros Y ella dirá Vaya tela, que se nos está muriendo aquí Toda la familia La verdad es que sí Al final nos tendremos que ir con Klim Voy a hablar con este hombre que no me cae bien No sé yo, no sé yo Pues si no llegamos a escapar, no, a lo mejor estaban todos muertos A lo mejor no A lo mejor si no hubiéramos ido con él Se hubiera llevado a gente Y no hubieran matado a Mariana Pues no No Vamos a poner las manchas Eh, no, porque Date cuenta que cuando llegamos Ya estaban entrando en el camión y todo Los zombies Así que Le voy a llevar agua a Kate Así lo hagan sin que nadie se dé cuenta Por aquí no hay más nada Vale Pues vámonos Con esta gente no puede hablar Bueno, aquí está el tío Este extraño que dice que nos conoce Está teniendo un día de mierda Bueno, aquí está teniendo una actitud Buena Bueno, aquí está teniendo un규 Peque Agradezco eso. Tu chico se enfía de ti, tío. Pues te dejaré allí. ¿Qué hago, Sargo? No, investigo, pero... Ah, mira, está allí matando a zombies. ¿Qué haces? Este niño se va a volver agresivo, eh. Niño, para allá. Quiero volver a burlar a Mariana. La hermosa. Era... ...la paz. ¿Cómo podría haber sido paz? Sé lo mucho que la hermosa, Gabe. La hermosa, también. Y Kate. Ella me necesitaba durante la cirugía. Ella necesitaba mi ayuda. Solo me salió como un chico estúpido. Un niño pequeño. Estabas mucho tiempo para hacer algo de bien. Y debido a eso, estoy orgulloso de ti. Estabas allí para ella. Así que lo podías ser. Eso no funciona. No. ¿Qué se encuentra, hombre? Estoy terminada de sentirse de esta manera. Estaba... ...poderoso. No puedo ser un niño sincronizado. No puedo ser un niño sincronizado. Necesito ser un hombre. Justo como mi padre era. Él sabía como hombres sepultarían. Ya eres un hombre, Gabe. No, no. Pero al menos lo lo sé ahora. La próxima vez... ...no voy a dormir y ver. Voy a hacer algo. Tengo que. Escucha, Gabe. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Ahora! Se le va a cruzar un cable y verás tú. Y se lo van a cargar, ¿no? Pues ya lo que faltaba. Es el único que falta por morir. Podríamos tener que ir. Haz asegurado que Kate está listo. Puedes contarme. ¿Pero cómo va a estar Kate lista? Y no se puede ni mover a pobres. Ah, mira, Ciclén está aquí. Yo pensé que te sacaste la mierda. ¡No, Doc! ¿Alguien de casa? ¡¿Alguien de casa?! ¡Nos sabemos! ¡Esos son los freaks que se marcan a ellos mismos! ¡No, Doc! ¡¿Alguien de casa?! ¡Nos sabemos! ¡Nos sabemos! ¡Esos son los freaks que se marcan a ellos mismos! ¡Evería que tuviera que tener más humanos que a los zombies! ¡No me arrepiento, tío! ¡No me arrepiento, tío! ¿Algo te matan también para la culpa? ¡ biblioteca! ¡Eh! ¿Qué hago Frank? ¿Estamos muy callados? No sabes que estoy flipando. Madre mía, es que creo que lo estoy liando. ¿Quién es? ¡Ay, ay, ay! ¡No te dijisteis que tuviste una hostia! No te vas a todo, baby. Te amo, baby. Apenas... te añade lo que quieren. No hay razón de que esto se ha vuelto mal. Pero no nos vamos a ir sin lo que nos queremos. No, 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 no No, 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 no Vamos a disparar, hombre, aquí ya, caña Venga, dale ahí Como la maten ya verás Ay, 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 ay ¡Persi! ¡Persi! ¿Qué haces? Se me ha quedado pillado el mando Sí, ya Que te has quedado embobado en una esquina Por si no lo hemos visto bien, otra vez Repetición Tu decisión es matar a otra persona Están matando hoy mucha gente por mi culpa ¿Ves? Es que no me deja ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿No me deja mover esto? ¿Por qué? Bueno, no preocuparse chicos, eh Yo estoy flipando, vamos No sé cuántos veces voy a tener que ver Morir a esa pobre mujer No sé cuántas veces nos vamos a tener que tragar La escena Nada, oye Parece que hoy en día tiene los dedos de mantequilla Es que me dan muy poco tiempo A ver qué pasa ahora No sé cuántas veces nos vamos a entrar ¡Oh, oh, oh, oh! Me han librado por los pelos, vamos ¡No tenemos que irnos! ¡No te jaja! ¡No te jaja! ¡Vamos! ¡Ramme la puesta! ¡Ramme la puesta! quien es hay que explotar el camión madre mía no nos van a perdonar esto en la vida yo creo que el carbillo ha perdido la cabeza esta es la que se esta y encima nos hemos desmayado ay madre mía, madre mía de mi alma que todavía me muerde y la diamos falta guras de esta maldita por dios chicos que capitulo mas intenso son todos malignos devuelvenme mi cuchillo hay mira encontraba un niño menos mal le he dado pero vamos el juego esta rayao 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 bueno chicas perdonar chicos y chicas que hoy lea tiene las manos de un poquito resbaladizas hace mucha calor y y cuesta concentrarse me ha tocado a mi chicos la peor parte lo mas dificil siempre me toca a mi a ver si ahora hay mas suerte lo peor es que cada vez que te matan no hay que tragarse la cinemática otra vez no hay que tragarse la caja y no hay que tragarse la cárcel no hay que tragarse la cárcel ¿Puedes ayudarnos? ¡Vamos, hombre! ¡Puedo agarrar a estos a**os! Bueno, ya por ahí está... Gave... ¡Gave! 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 Gracias por ver el video.